¿Quieres editar como esto? Sigue estos pasos. Primero ve al modo laboratorio de batalla y quédate entre 10 y 20 segundos en la zona que quieras sacar la cinemática. Asegúrate de tener activada la opción de grabar repeticiones. Después vamos a grabar la cinemática desde el modo repetición. Entramos en nuestra última partida y ponemos todos los ajustes en épico, activando el desenfoque de movimiento y desactivando el mostrar FPS. Nos situamos en el lugar donde nos quedamos quietos, nos ponemos en drone anexo, la velocidad al 50% y desactivamos el HUD para hacer el movimiento de cámara y grabarlo. Ahora hacemos lo mismo con la otra ubicación del mapa que elegimos para hacer la segunda cinemática. Ahora vamos a hacer la música 8D, pero antes de nada vamos a tener que descargar una aplicación gratuita y un plugin también gratuito. Os dejo en la descripción el canal de donde yo descargué esta aplicación. Ahora sí, vamos a importar la música a la línea de tiempo. Hacemos clic derecho en la canción y pulsamos en track automation mode y lo colocamos en touch, para que los cambios que realicemos se apliquen a la canción. Luego pulsamos en Fx y buscamos nuestro plugin, Ambe Orbit. Ahora solo tenemos que darle al play y mover la columna y el círculo como quieras. Además, yo pongo la habitación en brick y el tamaño al 20. ¡Suscríbete al canal! Ahora, si queréis podéis mover la columna, que significa la altura. Yo la muevo al ritmo de la música, al igual que el círculo, para que queden bien combinados. Ya hemos terminado con la canción. Ahora tenemos que guardarla, cosa que yo no hago porque ya la tengo guardada de mi anterior highlights. Luego tenemos que renderizarla. Para ello vamos a Archivo, Render. Podéis copiar mis ajustes si queréis o buscar cuáles son los que mejor se adaptan a vosotros. Yo no la renderizo porque ya la tengo. En este momento ya solo nos queda editar el vídeo. Yo voy a usar Adobe Premiere Pro, pero estos trucos los puedes aplicar en cualquier editor de vídeo. Además, os voy a dejar los vídeos de los que descargué mis transiciones también abajo en la descripción. Lo malo es que solo se pueden usar para Premiere. Lo primero es nombrar el proyecto y poner dónde guardarlo. Luego podéis copiar mis valores. Vamos a importar todos los clips, tanto las cinemáticas como los de Kills, la música en 8D, las transiciones, en mi caso en 1920x1080, y seguir mis pasos para poder importarlas bien, si no no funcionan. Ahora para localizar los archivos tenemos que ir a donde tengamos descargado el pack e ir a Fotaje y darle a Buscar. Una vez que las haya encontrado yo voy a poner la carpeta de transiciones en un lugar más cómodo para trabajar. Yo voy a importar también el vídeo de 8D audio y mi pantalla final. En este paso podéis importar la vuestra propia, no poner ninguna o buscar una por internet. Ahora, para que nuestro proyecto esté a la resolución y los FPS de los clips vamos a arrastrar uno hacia la línea de tiempo y luego lo quitamos. Yo voy a empezar poniendo el vídeo de 8D audio y luego la música, para después poner los clips de cinemática. Para poder coger una parte del clip sin ponerlo en la línea de tiempo tienes que clicar dos veces en el icono y luego marcar el inicio y el final, como hago yo en el vídeo. Lo ajustamos para que quede bien con la música y hacemos lo mismo con el siguiente. Como os podéis fijar he hecho coincidir las hojas de los árboles para que hagan de transición entre los dos clips. Ahora vamos a poner el texto. Para ello voy a poner cada palabra o cada letra por separado para que vayan apareciendo al ritmo de la música. A las letras les pongo la fuente de Fortnite llamada Big Burks Van Condense. Entonces, es gratis, por si la queréis usar, y también les pongo una sombra a 180 grados, por si la queréis poner también. Cuanto más tiempo le dediquéis a esto mejor va a quedar, y creo que es a lo que más tiempo hay que echarle, porque la gente es lo primero que ve, si está bien se queda, si no se va. Estoy seguro de que este podía quedar mejor, pero es un tutorial y busco que os quedéis con la idea y no quiero que se alargue innecesariamente. Dicho esto, este es el resultado de la intro. Ahora voy a añadir el primer clip. Selecciono la parte que quiero y la añado a la pista, haciendo que coincida con la música. Luego vamos a importar un efecto de sonido que está dentro de la carpeta de SFX que descargamos con las transiciones de YAN que os dejé en la descripción. El efecto es el GUS 1, y lo vamos a poner en el momento de cada disparo o en los que quede bien. Ahora vamos a crear un elemento de capa de ajuste a 60 FPS que usaremos para crear el brillo, el desenfoque y el movimiento de cámara que pondremos en cada kill. Para ello la colocamos encima del momento del disparo o en la línea de tiempo y la recortamos o la alargamos dependiendo del clip. Yo recomiendo dejarla un poco más larga, ya que así la podremos usar en todos los clips y recortarla si hace falta. Ahora vamos a buscar el efecto de brillo y contraste y se lo aplicamos a la capa de ajuste. Luego lo vamos a animar con fotogramas clave. Yo lo animo con una entrada de 0 al valor que elijáis y con una salida de ese valor a 0. Le colocamos un fotograma clave al principio, añadimos un fotograma a 0% y avanzamos unos fotogramas entre 10 y 15, para ponerlo al valor que queramos. Luego nos vamos al final y nos ponemos unos cuantos fotogramas para atrás y colocamos otra vez ese valor, para luego ir al final del todo y colocarlo a 0. Luego le suavizamos la entrada a los fotogramas clave. El siguiente efecto va a ser un desenfoque gaussiano que vamos a animar de la misma forma que el anterior, suavizando las entradas también. Ahora vamos a añadir otra capa de ajuste a la línea de tiempo, esta un poco más larga, que sirva para el movimiento de cámara. Para ello vamos a buscar el efecto transformar y le vamos a animar la rotación. El primer fotograma clave va a estar en 0. Avanzamos 10 FPS y ponemos 1 en 3. Luego avanzamos 20 y ponemos otro en menos 3, y así lo repetimos hasta terminar con otra distancia de 10 FPS y con valor 0. Estos fotogramas clave los seleccionamos y suavizamos su salida. Para solucionar el problema de las esquinas negras vamos a animar el tamaño, de la misma manera que el brillo y el desenfoque, pero suavizando la salida. Ahora vamos a añadir el cambio de velocidades. Pulsamos en FX donde el clip y seleccionamos resignación de tiempo, velocidad. Luego cogemos la pluma y ponemos un fotograma donde damos el disparo y otro unos FPS antes, para después subir la línea y aumentar la velocidad. Luego colocamos otro fotograma más tarde y bajaremos la línea para hacer la cámara lenta. En este momento, si tenemos suerte no, pero si no nos va a tocar posicionar el audio con el clip, cosa que se puede volver difícil en algunos momentos. Ahora vamos a hacer lo mismo que con el primer escopetazo pero con el último. Es decir, modificar la velocidad y poner las capas de ajuste. Lo siguiente es colocar una transición. Yo voy a usar las del Megapack Transitions que también está en la descripción. Podemos buscar la que más nos guste. Pero yo voy a usar esta. La seleccionamos, la arrastramos y ya está. Arrastramos el segundo clip y ahora solo queda hacer lo mismo que con el primer clip pero con el segundo. Poner efectos de sonido, cámara lenta y las capas de ajuste. Por último podemos poner un agradecimiento por ver el vídeo o una pantalla final, como es mi caso. Para esto vamos a hacer una difusión del sonido de la canción hasta que no se escuche y vamos a colocar nuestra pantalla final. Si quieres poner un agradecimiento puedes usar el mismo procedimiento que al hacer el título o intro. Ahora que hemos terminado podemos guardar el proyecto, pulsando en archivo y guardar como. También vamos a exportarlo. También vamos a exportarlo. Gracias por ver el vídeo y que no se os haya hecho largo. Espero que te haya ayudado a editar tus highlights o te haya servido de ayuda en algo. También quiero agradecerte si llegaste hasta aquí y quiero recompensarte. Para ello puedes comentar una cara sonriente y yo te daré corazón. Chao y gracias.